Hola como esta espero que bien hoy les traigo la continuación de Boku no Hero ex Curisona Colombia Cap 3. 4 y 5 espero que les guste. Capítulo 3. La montaña. Embrujada los alumnos de Boku no Hero, siguiendo a la aventurera chica, partieron al interior de la montaña embrujada. Se abrió ante sus ojos un mundo misterioso, cuyas cumbres se elevaban por encima de sus cabezas. ¡Qué gusto estar aquí! exclamó Kirishima. Katsuki, sin embargo, seguía algo desconfiado. Nunca había visto tantos peligros a la vez, gruñó. De repente, algo salió volando del este y todos se escondieron aterrorizados. Es solo un murciélago. Gritó la aventurera chica. Todos sonrieron tímidamente ante aquel incidente por lo que todos se relajaron y siguieron adelante. En la montaña también había animales que hicieron que el viaje fuera aún más emocionante. Finalmente, llegaron a una cueva que conducía al centro de la montaña. Mira. Hay una puerta. Gritó Kirishima emocionado. Katsuki se rió. ¿Así que ahora quieres jugar a ser Indiana Jones, eh? Capítulo 4. El tesoro secreto. Tras una ardua escalada, los alumnos de Boku no Hero lograron abrir la puerta de la cueva. Entraron entonces en una cámara que, según el relato de la aventurera chica, contenía un antiguo tesoro. Katsuki estuvo deseando ver el tesoro desde el momento en que salieron de la escuela. Apuraos chicos, quiero ver ese maldito tesoro, dijo. Todos se quedaron boquiabiertos al ver el tesoro que pillaban delante de sus narices. Estaba lleno de oro, joyas y perlas. Guau. Exclamó Kirishima mientras su mirada se desplazaba por el montón de tesoros. Mientras todos examinaban el tesoro, Katsuki señaló una pequeña caja que estaba a un lado. ¿Qué hay dentro de esa caja? Preguntó. La aventurera chica lo miró sorprendida. Eso es algo que nadie ha descubierto aún. Katsuki puso una mano sobre la caja. ¿Qué hay aquí dentro? ¿Vamos a descubrirlo? Todos se miraron entre ellos mientras Katsuki abría la caja. Por dentro había un anillo de oro. ¿Es un anillo mágico? Preguntó Deku. La aventurera chica sintió sonriendo. Sí, se dice que es un anillo que les otorga un gran poder a quienes lo llevan. Capítulo 5. El regreso a casa. Con la aventura acabada, los alumnos de Boku no Hero regresaron a casa más sabios y ricos que antes. Katsuki se despidió de los demás con una sonrisa. Bueno, soy rico, llevo mucha comida y he descubierto un anillo mágico, dijo con orgullo. Kirishima se rió. No te olvides de mencionar que pasamos un buen rato. Katsuki sonrió. Y eso también. Cuando llegaron a la escuela, todos en la clase se quedaron maravillados al ver la impresionante cantidad de joyas que los alumnos de Boku no Hero habían traído. Increíble. Gritó Deku. Katsuki se rió. No es solo increíble, es increíblemente divertido. Y entonces los alumnos de Boku no Hero se partieron de risa, compartiendo historias de sus aventuras en Colombia. Algunos estaban ansiosos por preparar un nuevo viaje. Vamos a Brasil. Gritó Kirishima con entusiasmo. Aizawa se rió ante la idea. ¿En serio? Bueno, veamos si podemos convencer a los profesores. Katsuki se rió. En ese caso, mejor vamos a empaquetar nuestras maletas de nuevo. Todos rieron y así culminó la divertida aventura de los alumnos de Boku no Hero por Colombia.